Soldados que han comprometido su vida como si fuese un juego Soldados que entregaron todo lo que podía hacer su vida a un arma de fuego Personas que desglosan los problemas de la calle como si fueran profetas Personas que cambiaron su paz interna Por noches de odio, horas inquietas Situaciones que ya no son saludables Que ya no pueden ser controladas con sus manos Demonios andantes controlando cuerpos humanos Ese momento en donde ya no hay oportunidad de correr El rifle suena Mordiendo y digeriendo tu piel La bondad de los corazones se consumió con la calma Y hagas lo que hagas después que dejes el paso Y a Satanás tiene apuntada tu alma Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Dios mío perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves, la mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valor Hoy nos vemos en el ando A puto de pistola te montamo' en un baúle Que tú solito te dobla cuando te escupe la full Tú sabes de nosotros, ando' con la nueva sangre Si si te arras rápidas, que en el pecho te dan calabre Con quien roba botón, puritan' de la que tuerce el rostro Hijo de la gran puta, tú no entiendes, llegaron los monstruos Ha subido el costo de Ñengo desde Versatility Un 4-7 pistol pa' los mamabichos que están puestos y que pa' mí Donde la reda te tuerce Y como guerreros de verdad no conocemos la fece Donde llenemos tiene que moverse o esconderse Que la vacío completa la han bebicho si te creces Soy de valle y con orgullo no naveguen el marullo Porque sin pan también saco y te doy lo tuyo Ángel, Alma y Rosuna andamos chipeteados espupiendo la luna Vas a llorar sangre pronto, hay tortura en tu captura Hijo de puta, vamos por ti Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre Mucho balazo de vieja que no está Si no mi caseta, pero mi gilia es mi lopeta Yo me monto con el aca y te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y Los Zetas Montado en un taxi con las máscaras de vendetta La pila que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Las perco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coja, cazando como boa Te mando un fuleto así, te cae como Gamboa De Carolina a Santuisi, de Santuisa a Carola Cabrones no hay chaleco pa' la chola Y no estén el pistola Porque yo te espero afuera y Chanoli Te mato debajo del agua, eso no va a traer cola Se cruten, se están muriendo, hagan un ajuste Porque la que hizo un desbarajuste No se asusten, pero si nos visten de luto Moody va a hacer que los R's debuten Pa' las pistolas son nuevas y to' los rifles son nuevos Yo sé lo que es vivir en guerra, yo no me encuevo Nos metemos pa' tu caserío Cuando esté encuadrando y matamos a los que estaban tirando Ya los relevo El Mairi lo que sea por el dinero Las pistolas siempre adentro' el putero No hay más Medellín Yo los espero afuera y los mero Con la F'y le prendemos el violín Caín mató a Abel, pero nosotros matamos a Caín Foto muerto en Spow Magazine Cante chota pa' encontrarte entre un Toyota Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Dios mío perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y la glove La mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vamos en el horno Pa' muerte mejor condena No quieran ver como el AK quema Las pistolas mías siempre están llenas Ustedes en todos los países están buscando que el avión le aterrice Tumbamos la mata con tus raíces, está bien Esto es música pa' contrabando de los que están comandando Tenemos el flow cuando a tu puta le gusta por eso se pasa llamando Herramientas aquí son del paquete, todas de fábrica siempre pulete Aquí no es el que rocka con fe, que es el mas que factura y el mas que le mete Lambete y baja a verle en tu frente la glove El que los martillo en el tapen del bomboclock Si los pillamos van a sudar frio Soldados y profetas de todos los caseríos con los míos Vivo en un aguacero, los burros no se mojan en el chelquero Las cortes, las carteras del cartero Nadie sabe la receta, solamente los que mueven el caldero Los cucharones son los rifles con peines enteros No quiero guerra, quiero hacer ticket, comprar ropa ferra Coger un pasaje y explorar la tierra, el TL de la cura Desgloso gasto de toda la factura, cojo y me compro una manchon en altura Quieren parrandear sin motivo, pues parrandiemos Pero paguen todas las balas que gastemos Baby puedes confiar, que vamos a lograr todo lo que enfoquemos Invierto las ganancias o me meto a un putero y las quemo En los privados, profeta y soldado No es lo mismo ser ciego, a caminar la vida con ojos vendados Quiero emplear, no ser un empleado La vida es un hotel y nadie sabe el tiempo que estás hospedado Esta día, tener la maíz de los nenes al día Montarme en el carro sin la pieza y manos en el guía A veces me cansa la vida escondida Pero mientras te desvíe la palabra de nadie Voy pa' acá la mía Mighty Los muertos van y vienen, perre para esa vietnam Las cosas no están como antes Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal Pero ellos no van a matarme Los rifles y las gloves, la mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valor Y nos vemos en el año Y nos vemos en el año Y nos vemos en el año